El cartero está por llegar, está por llegar y llega el cartero y viene de Venezuela y dice que todas las que andan de faldas cambien de lugar. Si estos castigos me le dan entonces el público tiene que salir de castigo. ¡Ay, no puedo, no puedo! A ver, un castigo, póngaselo. Que diga tres textos. Ahí está, ahí está. Tres textos, tres textos. Cinco libros poéticos mejor. Ahí está. Poético. Fox, Salmos, Proverbios y Crescentes, Cantares. Amén, 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 amén. Rápido. El cartero llega, 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 llega pronto. Llega pronto el cartero. Y llega del país de Bolivia. Y dice que todas las que andan de vestido cambien de lugar. Y dice que todos los que son amigos que se tengan un encuentro. ¡Bravo! 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 No todos. El cartero llega, llega pronto y llega del país de Honduras y dice que todas las mujeres cambien de lugar y los vagones cambien de lugar